Siendo las 11 horas con 15 minutos del día, el 29 de octubre del 2020. El que tú de que esta sesión tiene la presencia y convivencia de la Comisión de Inicio de Asiérdica de Nueva Municipal, para lo cual se denuncia la voz a su Presidenta para que realice la convicción. Muchas gracias Presidente. Buenos días a todos. Con fundamento en los artículos 42, 43, 58 y 64 del Reglamento para el Sucionamiento y ya todas las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalacanisco, así como en términos de lo dispuesto por dos fracciones, séptima y octava del artículo 76 del mismo ordenamiento, como ya permitiendo una lista de asistencia y verificar el voto ilegal. ¿Qué indica? ¿Qué indica? ¿Qué indica? Miriam Rubio Vega. Nuestra presentación tiene un poquito para la parte. Gracias. ¿Regidor Catalino Rea Velasquez? Gracias. ¿Regidor de aquí la audiencia Gabriela Venera Sánchez? La de la voz. ¿Regidor de aquí la audiencia Gabriela Venera Sánchez? La de la voz. Presente. Hago saber que se encuentra la mayoría de los integrantes de esta comisión, por lo cual es un lugar de establecer al artículo 51 del Reglamento para el Sucionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalacanisco. Se declara acuerdo legal para sesionar y declara el fallo de los acuerdos y trabajos con estos que se realicen, siendo las 11 horas con 16 minutos del día 22 de octubre del año 2020, y se da nuevamente el uso de la voz al secretario técnico para que dé la cura de la red del día, agradeciendo la atención, señor presidente. Para antes, presidente, no está en completa la comisión de SINVA. Se hace con el código en el código. Sí, 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 nada más. Gracias, señor presidente. Sí, gracias. Gracias, señor presidente. Como lo indica el señor presidente, me voy a permitir dar lectura del orden del día propuesto. Como punto número uno, lista de asistencia y declaración del fórum legal. Punto número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. Punto número cuatro, distribución y en su caso aprobación de la propuesta de dictamen de acuerdo municipal que resuelva el punto de comisión número 205 que tiene su objeto, el funcionamiento del muro de atención y seguridad que se encuentra aplicado en la plaza cívica del Rosario, punto número cinco, asuntos varios y punto número seis, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. En cuanto a segundos puntos del orden del día, se somete a consideración de las y los regidores integrantes de la comisión, que hoy se encuentran reunidas en la presente sesión, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobación. El presidente le informa que ahora el día ha sido aprobado por mayoría de los integrantes de las comisiones aquí en la unidad. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día, se somete a consideración de las y los regidores integrantes de las comisiones de seguridad ciudadana y proyección social, se omita la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de la misma, ya que es de su conocimiento el contenido y alcance por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobación. El presidente le informa que el acta de la sesión anterior ha sido aprobado por mayoría de los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Ciudadana. Gracias, secretario. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, la presente sesión, y en virtud de que el contenido y alcance de la propuesta de dictamen en desecho y el desconocimiento al haberse enviado con anterioridad a esta sesión, se somete a discusión de ustedes, las y los regidores integrantes de ambas comisiones, edilices, el documento, si alguien quiere hacer el uso de la voz, de favor, de levantar su mano. No hay participación antes. Sí, adelante. Nada más para comentarle, presidente, se me hace bien la propuesta por parte de que se presentó en la mesa de trabajo pasada, en donde el día de hoy se pretende aprobar de acuerdo a mis compañeros. De mi parte, estoy de acuerdo que se lleve a cabo esta iniciativa, ser presidente, que se lleven los trabajos correspondientes de acuerdo a las decisiones que se van a tomar de acuerdo a la iniciativa, porque espero y se lleven a cabo los trabajos para el beneficio y la seguridad de la colonia del pueblo del Rosario, ya que en anteriores ocasiones se da inicio a ciertos trabajos de seguridad, pero conforme pasa el tiempo, se ven ausentes. Lo he vivido, porque soy del municipio y esto ha sucedido en otras administraciones, entonces me gustaría que esto sí se llevara a cabo durante toda nuestra administración, el cual lo veo bien, la verdad es algo que le brindará más seguridad o más confianza a los ciudadanos de la colonia del pueblo del Rosario y los visitantes, los turistas que tenemos en su momento. Entonces, mi voto es a favor, pero la iniciativa que presentó su servidor, el cual no se aprobó, no se va a aprobar, pues no la veo viable para su servidor y para la colonia, ya que el módulo es algo muy dispensable donde los ciudadanos tienen todavía más acercamiento y más confianza hacia la seguridad. Esperemos que no nos equivoquemos en la decisión de desecharla y en su momento vaya a pasar algo y esperemos que por parte de seguridad pública nos brinde el cuidado, la atención y la seguridad que merecemos los ciudadanos de la colonia del Rosario y los visitantes. Gracias, ¿cuánto, presidente? Muchísimas gracias, regidor, por su participación y creo que... Gracias. Bueno, nada más comentar que no se está desechando la iniciativa del regidor Juan Manuel Vélez Suárez, sin embargo lo que se está haciendo es modificarlo de acuerdo a dos elementos técnicos que ya bien lo dijo él, se trataron en la mesa de trabajo, tanto con el área de la comisaría como con el área de presupuesto y en virtud de ello es que precisamente estamos dándole a favor con esas modificaciones el día de hoy a la iniciativa del regidor Juan Manuel Vélez Suárez. Muchísimas gracias por su participación, regidor. Y bueno, pues, agotadas las participaciones, votación económica, les pregunto si es de aprobarse en un general y en lo particular el dictamen, ¿qué es lo que se está haciendo? Señor presidente, le impongo que el dictamen no se va aprobado por la mayoría de las comunicaciones aquí presentes. Continúe con esto. Como indica el señor secretario, con punto número 5 de los asuntos varios, hago su conocimiento que hasta el momento no se tiene registrada intervención alguna. Correcto, continuo. Como lo indica el señor presidente, con punto sexto y último del orden del día de la clausura y señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Respecto al sexto y último punto del orden del día, señalas y señores, de no tener inconvenientes, se dejaría el solicitatorio para la siguiente sesión de esta comisión previa y computatoria que se les ha llegado por escrito y no habiendo más puntos que de su hogar. Será por cumplir la presentación no ordinario, con junta de las comisiones de servicios de seguridad ciudadana, intervención social y de hacienda y patrimonio municipal. Están haciendo las 11 horas y con 22 minutos del día 29 de octubre del 2020. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.